¡Vamos! 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 Le deseo que Diosito bendiga a sus hogares, que le dé mucha sabiduría, que le dé forma de amor y que el próximo año sea mejor. ¡Vamos! 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 Estamos aquí con todo el equipo de la subalcaldía que nos están ayudando, las juntas vecinales que nos ayudan también a organizar. Tenemos que alegrar a todos los distritos. Quiero recalcar que esto no es con presupuesto de la alcaldía. Es un apoyo y de todos, concejales, subalcalde, el alcalde y todos los amigos que queremos alegrar a los niños. y vamos a ir a todos los distritos, a todos los sectores que nos han pedido ayuda y que están haciendo sus actividades navideñas. ¡Vamos! 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 CC por Antarctica Films Argentina